Bueno, las novedades que hemos conocido hasta ha sido a través de pantallazos de algún teléfono móvil. Nosotros desde el partido nos encanta que el proceso vaya avanzando. Tenemos mucho interés en que cuanto antes se resuelva y nos digan que ha pasado con esos más de 100.000 euros que no están en las arcas del partido y por lo tanto esperar que cuanto antes se resuelva y que se aclare. Con respecto a Pilar, es que Pilar no ha recibido ninguna notificación por parte del juzgado. En el momento que la reciba no tengáis la menor duda de que lo vamos a valorar, pero de momento no tenemos ningún conocimiento formal a través de ninguna notificación que Pilar haya recibido ni su abogado de que su situación haya cambiado. ¡Gracias!